Le damos la bienvenida a este programa, Pastores con Olor a Abejas, aquí con Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Nuestra Arquidiócesis. Monseñor, bienvenido a este espacio. Qué alegría estar aquí participando en este congreso, con todas las bendiciones que estamos recibiendo, ya solo el compartir con distintos obispos de distintas dioses y distintos países, con la gente, con ustedes, los de la prensa, con los conferencistas, realmente ha sido una fiesta, un testimonio. Y es que nos encontramos en la ciudad de Quito, Ecuador, en el 53º Congreso Eucarístico Internacional, y no quisimos dejar pasar que este espacio, Pastores con Olor a Abejas, pues tenemos a nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria y a Monseñor Amable participando, y con una delegación alrededor de 35 personas de nuestro país, estamos participando además de tres medios dominicanos, Monseñor, somos la delegación de prensa más grande. Sí, no, no, estamos número uno, creo yo, en la prensa y en comunicación. Entonces, pues en medio de esta participación nuestra aquí en el congreso, hemos querido grabar para compartir con ustedes también algunas de las homilías o de los momentos que los obispos dominicanos de nuestra arquidiócesis, y sobre todo han tenido, y bueno, Monseñor Amable, en su doble condición también, por ser el delegado ante los congresos eucarísticos por parte de la conferencia del Episcopado Dominicano, ¿verdad, Monseñor? Así es. De manera que nada, vamos a leer el Evangelio del domingo 15 de septiembre, que también coincide con que este domingo fue clausurado el congreso eucarístico, y luego estaremos compartiendo con ustedes ese contenido, y la participación de nuestros obispos, pero como tradicionalmente, pues vamos a leer ahora el Evangelio que está tomado de Marcos 8, 27 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías, y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, monseñor, este Evangelio de Marcos es un Evangelio de la famosa pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y yo creo que todavía el día de hoy, el Señor sigue preguntándonos a nosotros los discípulos, ¿Y tú qué dices, quién soy yo? Por ahí justamente quería comenzar. Al Señor le gusta cuestionarnos. Ah, mire. Le gusta hacer las preguntas. Y a veces cuando... Perdónenme, Señor, de la pregunta a Capicúa, porque esa pregunta no fue fácil. Esa fue Capicúa. Y a veces respondía con otras preguntas. Cuando le preguntaban a Él, solía también responder con otra pregunta. Pues hoy nos sale con esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es importante situarnos en el texto, Giovanni. Ya Jesús había hecho muchos milagros. Estamos en el Evangelio de Marcos. Muchos milagros se había hecho. Ya los discípulos lo habían visto hablando, actuando, predicando, haciendo muchísimos milagros, curaciones, exorcismos. Y ya cuando Él considera que esa comunidad está madura para dar esa respuesta, le hace la pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? La primera pregunta, la gente. Porque la gente es la primera también que va recibiendo de primera mano todo este anuncio, toda esta novedad que es Jesucristo. Perdóname, Monseñor, a mí me gusta en esa primera parte, ya que usted está resaltando ahí. Dice que se fue a caminar con ellos, o sea, que Jesús también camina. Estamos en un camino. Exacto. Y los que hemos podido estar ahí, yo he estado dos veces en Cesarea de Filipo, en ese lugar donde a Pedro le hace la pregunta. Y hay que entender el contexto geográfico y hacia dónde en el norte. Él se lo lleva al borde de Israel, que hace frontera con pueblos paganos. Y bueno, por eso lo resalto ahora que usted dice que hay que ver cómo Jesús se lo lleva y qué le pregunta y dónde. Exactamente. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y eso de ir caminando también es importante porque se dirige a Jerusalén. Y Jerusalén es el lugar como de llegada porque ahí muere. Incluso hace alusión a su muerte en este evangelio, como acabamos de escuchar. Entonces la pregunta, primeramente, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y la gente va diciendo todo lo que creo. Es un profeta, es Elías, es Jeremías, es uno de los profetas. Algo parecido pasa también hoy con nuestra gente. Si salimos por ahí, Giovanni, a preguntar, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué tú crees que dirías? Bueno, Monseñor, alguno como que es un brujo, porque hay gente como que así, como que de brujería. Exactamente. Jeremías, todo esto es una vela, pero no en la fe. Pues yo le digo que era una pregunta capicúa. ¿Qué capicúa? O una persona muy sabia, o quizás un gran profeta, pero no pasan de ahí. No pasan de ahí. Entonces viene ahora la pregunta más directa. Espérense, porque oiga cómo es la cosa, que ellos dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, Elías u otros, o sea, que ellos mismos presentan lo que otros dicen. Exacto. Pero ahí viene ahora la pregunta. La pregunta, la pregunta del millón, ¿verdad? Y ustedes, porque ahora va directamente, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Ay, ay, ay. Y es ahí donde Pedro, que siempre tiene un gran protagonismo en el Evangelio, eso está claro. Sale alante. La primacía de Pedro, aunque lo hace en nombre de los otros, también levanta la mano y da en el clavo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero tendríamos que preguntarnos, Pedro diría eso con plena conciencia. Jesús le hace saber que eso fue, eso no le vino de la carne ni de la sangre, eso no fue fruto de la inteligencia de Pedro, aunque había visto muchas cosas. Que no sabemos si tenía muchas. No sabemos. Era pescador, no es desmeritando a los pescadores, pero quiero decir, no era un arquitecto, un doctor de la ley. Exactamente. Era Pedro el hombre llano. Y ahí, pues entonces, esta revelación del Señor. Y aquí hay algo también muy importante, y es que quien el Señor llama para ponerlo al frente de su casa, de su pueblo, Él es el que le da la luz. Es el Señor el que da la luz. Es Él el que da, no solamente la luz, da la fuerza también para llevar adelante esa misión. Por eso se dice que el Señor no se llama gente capacitados, sino que Él capacita a los que llaman. A Pedro lo llamó ahí en su contexto y lo capacitó para esa misión. Pero bien, nos contaron, Monseñor, disculpe, que allá cuando estuvimos, nuestro guía espiritual, que el día en el que eso sucedió, también estaba entrando en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y Pedro se llamaba Cefas. Entonces el Señor se lo lleva al borde, y allí, en el mismo día que Caifás estaba entrando en el templo de Jerusalén, Jesús dice lo que dice sobre Pedro. Entonces es muy bonito, porque Él ahí, entonces instaura ese sacerdocio de Pedro, que es la piedra de todos nosotros hasta el día de hoy que seguimos teniendo a Pedro. Es como el nuevo sumo sacerdote. Exacto. Eso es también el obispo en la diócesis. Claro. Porque tiene la plenitud del sacerdocio. Qué maravilla. Y no se diga el Papa, ¿verdad? Que ya tiene otro ministerio. Los gestos de Jesús. Entonces ahora vamos entendiendo cada palabra que aparece en este Evangelio, Monseñor, ciertamente. Se van entendiendo, sí. Pero viene la contraparte, Giovanni. Ese que declara a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces viene la otra cosita, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó a decirle, miren, como quien dice, está bien Pedro lo que tú dices, pero mira, mira cuál es el mesianismo mío. El Hijo del Hombre va a llegar allí, lo van a agarrar, lo van a apresar. Lo van a crucificar. Siempre la cruz es como la piedra de tropiezo y de choque. Eso no nos cabe a nosotros en la mente. No nos cabe. Y siempre queremos rechazar la cruz. Pero resulta que no hay salvación sin cruz. Aquí estamos tú y yo, pero tú has dejado muchas cosas. Muy importantes para estar aquí. Y tú te has estado sacrificando. Tú también has llevado una cruz para llevar esto hacia adelante. Y por el bien de los televidentes que reciban este gran contenido de este Congreso. Pero lo mismo podemos decirle al padre de familia. ¿Cuántas cosas no renuncia un padre de familia para echar adelante a sus hijos? Y que no se diga de las madres. De las madres. Sacrifican hasta su salud porque mi esposa, monseñor, los nueve hijos los tuvo con cesáreas. Ella, para darle la vida a cada uno, tuvo que aceptar que le hicieran una gran herida nueve veces. Pero además de eso, yo no conocía eso. Nada más de eso, es un riesgo también porque dicen los médicos, yo no sé si lo dicen por controlar la natalidad o por qué razón. Pero dicen que no más de tres. Sí, es un tema también de seguridad, digamos que así. Pero nosotros nos fiamos en la fe del Señor y también porque el Señor tenía su plan definitivamente con nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos la gratuidad de Dios y que Él apareció. Pero bueno, usted dice, pero también ustedes se están sacrificando porque la diócesis está ahora sin su cabeza porque se están alimentando. Aquí nosotros estamos, no estamos paseando. Me encantó que al inicio de este congreso, en la reunión, nuestro arzobispo nos dijo, no vamos a hacer turismo religioso a ese congreso. Vamos a vivir un evento de fe y es también porque ahora todos de aquí debemos llevarnos todos estos contenidos para dárselo nosotros en los medios y ustedes como pastores, pues en tantas pastorales y formación. Así es. Es muy bonito, monseñor. Pero se le puso duro a Pedro. Sí. Dice que lo llevó aparte y comenzó a reprender al Señor. Ay, Dios mío, dice. Y Jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos, los reprendió. ¿Y con qué frase, monseñor? Apártate de mi Satanás. Pero le acababa de decir que él era piedra. Ah, se lo dice, pero también. Porque está la tentación. Oye, mientras más grande es el cargo de uno, más tiene que caer a los pies del Señor. Ay, Dios mío, monseñor. Por eso me acuerda mucho, el Papa Francisco anda con dos herramientas que nunca la deja de decir. El rosario en una mano y el viacrucis en el otro. Las dos cosas le ayudan, y no se diga el tiempo que pasará ante el sagrario, pero meditar el viacrucis todos los días, eso nos lleva a una humildad, a no creerme grande, porque uno se va a encontrar con muchos aplausos, con muchas invitaciones, con muchos honores, y eso es muy peligroso en la vida de un sacerdote, de un obispo, de un presidente, de todo el que está al frente de un pueblo, de una comunidad. Bueno, yo no sé, monseñor, pero si a mí me dice el Señor así, apártate de mí, Satanás. Yo me caería de vergüenza, de dolor. El pobre Pedro tuvo que coger ciertos boches del Señor porque lo quería purificar. Y después el último párrafo es también durísimo. Jesús llama a la multitud y junto a su discípulo le dice, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que cargue su cruz y me siga. Está fuerte, monseñor. Perdón, ¿y el Señor no sigue haciendo ese llamado al día de hoy a nosotros también? Totalmente, totalmente. Seguir la cruz, no rechazar la cruz. Porque el que rechaza la cruz es el diablo, el diablo le coge a la cruz. Pero un cristiano debe acoger esa cruz y acogerla con amor. Porque en la medida en que ama también las pequeñas cruces de cada día, que puede ser una enfermedad, el mismo trabajo, el levantarse temprano cuando uno quiere quedarse acotado, viniendo sin chismas, el llevar a los muchachos al colegio, qué sé yo cuántas cosas. Muchísimas crucecitas o rompecabezas que van armando la cruz de tu vida y que en definitiva esa será tu salvación, será mi salvación. Dios me lo. Es un gran premio que Dios no tiene. Marcos 8, señores, del 27 al 35, vamos a, usted busque su Biblia, si usted lo oyó en la misa y no lo digirió bien, le vamos a invitar a que usted pueda ir a su Biblia, Marcos 8, 27 al 35, y pueda ver palabra por palabra, frase, ojalá pueda tener una Biblia de las que tiene referencias, una nota, la Biblia de Jerusalén, y luego este programa, ese es el espíritu, que podamos un poco explicar las Escrituras como el Señor lo hizo con nosotros. Vamos a una breve pausa, continuamos con este programa, Pastores con olor a oveja, esta vez desde Quito, Ecuador, en el 53 Congreso Eucarístico Internacional. Queridos hermanos y hermanas, querido Padre Marcos Acosta, somos familia él y yo, yo soy Acosta también, queridos sacerdotes de República Dominicana, que me acompañan para esta celebración y la delegación de la arquidiócesis, queridos hermanos y hermanas de aquí, de esta parroquia, de la Inmaculada Concesión. Con alegría celebramos esta Eucaristía. La lectura de hoy nos hablan de liberación, la liberación de uno que tenía una mano paralizada, el Señor con su poder lo libera, lo sana. Y también la primera lectura nos habla de otra enfermedad, una inmoralidad, una enfermedad grave, una inmoralidad que hay que curar. Todas las inmoralidades, el Señor ha venido para curarla. Y justamente yo quiero hablar del motivo que nos trae aquí el Congreso Eucarístico Internacional. Es el motivo de estar reunido aquí, en esta Eucaristía. Y el tema de este Congreso Eucarístico es que la fraternidad, la fraternidad sana las heridas. La fraternidad sana las heridas. Fraternidad para sanar al mundo de todas sus heridas. Hemos estado durante este día viendo las heridas que hay en el mundo, las heridas que hay en la sociedad. Heridas. Pecado, guerra, división, maltrato a las personas que son heridas. Y Jesucristo vino para sanar todo tipo de heridas. Jesucristo es el Salvador. Vino a redimir la humanidad del pecado. El Congreso Eucarístico nos propone como esa fórmula de sanar las heridas. ¿Cuál es esa fórmula? La fraternidad. La fraternidad. Que seamos hermanos. Que seamos hermanos. Todos. El Papa Francisco nos ha orientado con esa encíclica de hermanos todos. Todos somos hermanos. Y esa es como la fórmula, la receta para sanar todo tipo de heridas en el mundo. Pero venimos a un Congreso Eucarístico. ¿Y qué tiene que ver las heridas del mundo, la fraternidad y la Eucaristía? Sí, tiene que ver mucho. Tiene que ver muchísimo las heridas del mundo, de la sociedad, los pecados de la humanidad se curan con Jesucristo. Jesucristo viene a sanar el mundo. Jesucristo es el Salvador y Él nos ha dejado el mandamiento, nos ha proclamado el mandamiento del amor. Que seamos todos unos como Él es uno con el Padre. que seamos hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Jesucristo con ese mandamiento viene y nos anima a sanar el mundo, a curar todas las heridas. Pero también Él se quedó con nosotros en la Eucaristía y desde la Eucaristía sana el mundo. Desde la Eucaristía Él es medicina para todo tipo de enfermedad, para todas las heridas. Desde la Eucaristía. Por eso es importante que nosotros valoremos la Eucaristía y esto pretende el Congreso Eucarístico Internacional. La Iglesia ha organizado que cada cuatro años se hace un Congreso Internacional en algún país del mundo. Le tocó a Ecuador, le tocó a Quito este año 2024. el próximo año no sabemos, lo sabremos el domingo, el próximo Congreso lo sabremos dónde va a ser el domingo. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Jesucristo en la Eucaristía es medicina para el mundo, es medicina para todo tipo de heridas y por eso el Congreso Eucarístico quiere levantar esa idea, quiere fortalecer esa idea y que valoremos la Eucaristía a Cristo presente entre nosotros como la liberación de la humanidad. Y en cada comunidad cristiana, en cada parroquia, debe de valorarse la Eucaristía, tanto así que en los documentos de la Iglesia se nos presenta la parroquia y se le llama comunidad eucarística. Comunidad eucarística, la parroquia es comunidad de fieles, pero esos fieles se reúnen en torno a la Eucaristía. La parroquia comunidad eucarística. Y así una parroquia bien organizada, bien dinámica, una parroquia que tiene el interés de que se viva la fe, ahí está, la Eucaristía como centro y que no pueden descuidarla, la participación de la Eucaristía. no pueden descuidarla. Los fieles de la parroquia no pueden descuidar la Eucaristía. A ver que ahí está la fuente de vida, ahí está la fuente de la fe para cada fiel cristiano. y el párroco, los sacerdotes también deben de estar muy conscientes de que su trabajo principal es alimentar a esa comunidad cristiana con la Eucaristía y nunca descuidar ese servicio. la parroquia comunidad eucarística. La iglesia tiene sumo interés de hacer ver la centralidad de la Eucaristía en todas partes, la centralidad de la Eucaristía en las pequeñas comunidades, en las parroquias, en las diócesis. La iglesia tiene sumo interés de que se vea esa centralidad de la Eucaristía, de la presencia de Cristo en la Eucaristía y de ahí depende la vida, la vida de la parroquia. Por eso, queridos hermanos, nos alegramos de compartir con ustedes esta Eucaristía en el contexto dentro de este Congreso Eucarístico Internacional y celebrando aquí la Eucaristía en esta comunidad parroquial. Deseamos el crecimiento de la parroquia, deseamos que cada día haya más y más amor a la Eucaristía en todos los miembros de esta parroquia. Ave María Purísima. Queridos sacerdotes, estimadas hermanas religiosas, hermanos y hermanas en el Señor, todos los que nos siguen también a través de los medios. El lema en torno al cual ha girado todas las reflexiones y el accionar de nuestro Congreso Eucarístico Internacional, el 53º Congreso Eucarístico Internacional, es fraternidad para sanar el mundo. Y la palabra de Dios, eso es lo que subraya hoy, la fraternidad, la hermandad. La hermandad. Hemos acabado de escuchar la primera lectura que nos narra la historia de Caín y Abel. Como sabemos, la fraternidad brota de tener un Padre común, un Padre común. Por eso dice el Papa Francisco que los esfuerzos humanos por construir una fraternidad sin un vínculo que nos una, sin una espiritualidad, fracasa. Y nosotros tenemos ese vínculo, un Padre común, un Padre de todos. Y de ahí surge entonces la fraternidad, que no es algo que nos inventamos, es algo real. Todos somos hijos de un mismo Padre. Y como Jesús mismo nos dice en el Evangelio, todos ustedes son hermanos. Y el primer don de ese Padre es la tierra. Por eso la tierra era una promesa para el pueblo de Israel, lo sigue siendo para nosotros. Naturalmente ellos pensaban, verdad, que era la tierra de Palestina. Con Jesús esa promesa se ensancha porque ya no es simplemente la tierra que naturalmente es don, es gracia de Dios, sino que sobre todo la patria del cielo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y como la tierra es don, entonces cuando uno reconoce eso, uno quiere devolverle al Señor lo que ha recibido. Pero hay una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Caín agarró lo que encontró y se lo ofreció al Señor. ¿Dónde estuvo el gran detalle que Abel ofrece lo mejor? ofreció, entregó lo mejor. No es que Dios haga diferencia, no somos nosotros los que no tenemos, podríamos decir, esa gran conciencia de Dios que es Padre, de Dios que es amor, de ese Dios que es don y que me llama entonces a la entrega. esa ofrenda era lo mejor que Abel quería y podía ofrecer al Padre. Caín ofreció lo que encontró, no lo primero, porque no entendió que la tierra es don, es gracia, que Dios es Padre, que es bueno, que es bueno. Y qué maravilla la del Padre que le sale al encuentro, le sale el encuentro a Caín y le dice, mira Caín, no siga actuando así, si haces el mal, el pecado te está acechando. El Señor quería devolverle la paz a Caín, devolverle a la vida, devolverle a la gracia, pero él siguió empecinado en su forma de pensar y terminó matando a su hermano. Y aún después que lo mató, aunque salió, podríamos decir, del paraíso por su propio pecado, porque rompió con la justicia, rompió la comunión con Dios, rompió la comunión y añade un nuevo ingrediente al pecado. Ahora hay un fratricidio, un pecado gravísimo, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo marca también con una señal en la frente para que nadie lo tocara. Así es Dios, ese es nuestro Padre, y ese es el Padre que quiere que vivamos como hermanos, que vivamos como hermanos. Hoy también nosotros, como hemos visto en este congreso, vivimos en un mundo herido, en un mundo centrado, en donde el hombre va centrado en sí mismo, con un individualismo rampante, con ese afán de sobresalir, con ese afán de dominio, de poder, y de ahí las guerras, de ahí el endiosamiento, podríamos decir, del mercado, que permea todas las situaciones sociales, políticas, económicas, de ahí la cantidad de asesinatos, de ahí también el legalizar o presentar como derecho lo que no es derecho, como es el caso del aborto, es fruto de lo mismo, de ese no reconocernos hermanos, un mundo herido, un mundo que necesita sanación, que necesita curación, que necesita primeramente dejarnos sanar, dejarnos sanar por el mismo Señor, para entonces también desde esa fraternidad sanar el mundo. el Papa ha hecho una gran descripción de la situación del mundo en esa encíclica que ha escrito Fratelli Tutti y por eso ha puesto en marcha toda esta revolución, podríamos decir, dentro de la Iglesia, dentro de la Iglesia y nos ha llamado a que reconozcamos que la Iglesia es sinodal, ¿qué significa eso? Que no caminamos solos, que caminamos con otros, que vivimos con otros y esto no es un método podríamos decir pastoral de la Iglesia, no es la forma de ser Iglesia, la forma de ser Iglesia, la Iglesia no tiene otra forma que la de ser comunidad, que la de vivir la fraternidad, que de vivir la hermandad, no tiene otra forma y por eso hay muchos fundamentos que dan sentido a esta forma de ser Iglesia. Primeramente hay un sentido antropológico, el hombre, ser persona, ser hombre, vivir con los demás y para los demás, como imagen y semejanza que somos de Dios, no podemos vivir solos y por eso encerrarnos en nuestro individualismo es también podríamos contradecir nuestra propia esencia. Nadie puede vivir solo y por eso nacemos en el seno de una familia, necesitamos de un papá, de un mamá que nos acoge, de unos hermanos que nos ayudan también a compartir, a vivir la fraternidad, a vivir la comunión que luego será la base también para todo otro tipo de relación entre las personas de relación. Es decir, ya la propia identidad como persona nos habla de ese vivir en comunidad de ser iglesia. Pero además también, bueno, ya hablábamos del Padre, ¿verdad? El Espíritu suscita los dones, pero los dones no son para mí, los dones y carismas que el Espíritu suscita y ahí están la iglesia con todo la riqueza que tiene de santos, de carismas, de movimientos, de congregaciones religiosas, de trabajo, de servicio, dones que el Espíritu suscita para que vivamos como hermanos, para que vivamos en comunidad, vivamos en comunidad. Y el mismo Señor ha muerto en la cruz también para reconciliarnos, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? no hay, ya no hay judíos ni griegos, sino que somos un solo pueblo en Cristo, ya no hay raza, no hay, todo el que acepta Jesucristo, pues, piensa de una manera distinta, o al menos debe pensar de una manera distinta, la fraternidad, todos ustedes, todos, y esa, ese adverbio no admite, podríamos decir, es un adverbio categórico, todos y todos, todos ustedes son hermanos, son hermanos. La iglesia misma, como decía, vive para, para formar comunidad, somos pueblo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y como pueblo de Dios, estamos llamados a caminar en comunión, a caminar en unidad. Voy a dejar este tema aquí, y quisiera también tratarle un poco mi experiencia, mi experiencia, como, primeramente, como llamado, como vocacionado. mi madre nos contaba, en casa somos ocho, ocho hermanos, que cuando ella se casó, en ese tiempo, el buque que se llevaba, no se tiraba para atrás a ver quién lo aparaba, no era así, sino que se le llevaba a la Virgen. Ella dice que, al final, verdad, de la Eucaristía, ella fue a donde la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, es entonces la patrona de esa comunidad, de un campito, y le llevó ese buque de rosa y le dijo, madre, si tú me vas a dar diez hijos, dámelo en diez años y llévate lo que quieras. Y yo le dije, pues, el Señor le tomó la palabra en serio, porque tuvo diez hijos, dos se perdieron de manera natural y los otros ocho ahí estamos y los dos más pequeños. Tengo una hermana también religiosa, hay una congregación que nació en Cuba que se llama Las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, Sor Ceneida y un servidor, pues, el Señor nos llamó, salimos los dos juntos también, uno para el convento, el otro para el seminario, para el seminario. Y por eso digo que siempre la Virgen ha estado caminando conmigo y sé que con ella también, porque ya esto para mí fue un gran signo de esa presencia de María, también en casa siempre se rozaba el rosario, se rezaba a la María a las doce del día, se invocaba a la Virgen en muchos momentos de la vida, de la vida diaria. Y luego, cuando entré al seminario, esta fue una anécdota también que referí el día de mi ordenación, ahora también se lo expreso a ustedes. Estando en el seminario, un fin de semana de esos que íbamos a la familia, mamá me guardó un crucifijo con un cordón, ni siquiera una cadena, un cordoncito, y me puse esa cruz y resulta que cuando llegué al seminario siempre nos juntábamos en la puerta antes de entrar al comedor y antes del desayuno y cuando los demás seminaristas me ven ahí me encajaron el nombre de Monseñor, de Monseñor. Bueno, yo lo vi como una jerga naturalmente, como una chercha más, pero bueno, se me pegó el nombre de Monseñor y Monseñor y así me llamaban en el seminario. Y por eso, uno no conoce los planes de Dios, que Dios quería, que Dios ya estaba revelando, manifestando, con esos signos pequeños, signos de la vida, después que uno comienza a leer la historia y ve que nada en definitiva es como fortuito, sino que son como los planes de Dios. Y luego, pues, mi ministerio sacerdotal, pasé la mayor parte del ministerio sacerdotal en el seminario, en la formación y de ahí, pues, el Santo Padre me ha llamado para este ministerio episcopal. Para mí ha sido una fiesta, una gran alegría, un gran gozo, trabajo allá en una vicaría de gente sencilla, pero gente entregada, gente de trabajo, la vicaría episcopal territorial norte, naturalmente, toda la arquidiócesis, pero muy particularmente en esa vicaría. Y también con el clero, me desempeño como vicario del clero, igualmente, pues, para mí ha sido de gran alegría la entrega diaria, la entrega de cada día. Y ya, para no cansarles, no quiero dejar de citar lo que nos dice hoy San Bernardo, un gran devoto de la Santísima Virgen, sobre la Santísima Virgen, sobre el nombre de María. Permítanme comentar un poco también esta esta lectura que nos trae este gran santo, San Bernardo de Clarabal. Dice San Bernardo, perdón, vamos a ver. Dice San Bernardo, refiriéndose a la Santísima Virgen. El evangelista dice, y el nombre de la Virgen era María. Digamos algo a propósito de este nombre, que según dicen significa estrella del mar. ¿Y qué resulta tan adecuado a la Virgen Madre? De manera muy adecuada es comparada con una estrella, porque así como la estrella emite sus rayos sin corromperse, la Virgen también dio a luz a su Hijo sin sufrir merma, sin destruir su virginidad, su pureza. Ni el rayo disminuyó la luz de la estrella, ni el Hijo la integridad de la Virgen. Ella es la noble estrella nacida de Jacob, cuyo rayo ilumina todo el universo, cuyo esplendor brilla en los cielos, penetra en los infiernos, ilumina la tierra, caldea las mentes más que los cuerpos, fomenta la virtud y quema los vicios. Ella es la preclara y eximia estrella que necesariamente se levanta sobre este mar grande y espacioso, brilla por sus méritos, ilumina con sus ejemplos. ¿Tú qué piensas estar en el flujo de este mundo entre tormentas y tempestades en lugar de caminar sobre tierra firme no apartes los ojos del brillo de esta estrella si no quieres naufragar en las tormentas? si se levantan los vientos de las tentaciones, si te precipitas en los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, llama a María. Si eres arandeado por las olas de la soberbia o de la ambición o del robo o de la envidia, mira la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o los halagos de la carne acuden a la navecilla de tu mente, mira a María. Si turbado por la enormidad de tus pecados, confundido por la suciedad de tu conciencia, aterrado por el horror del juicio, comienzas a ser tragado por el abismo de la tristeza, por el precipicio de la desesperación, piensa en María. En los peligros de las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María, no la partes de tu boca, no la partes de tu corazón y para conseguir la ayuda de su oración, no te separes del ejemplo de su vida. Si la sigues, no te extraviarás, si la suplicas, no te desesperarás, si piensas en ella, no te equivocarás, si te coges a ella, no te derrumbarás, si te protege, no tendrás miedo, si te guía, no te cansarás, si te es favorable, alcanzarás la meta y así experimentarás que con razón se dijo y el nombre de la Virgen era María. El nombre significa la persona. Ese nombre no fue inventado, es un nombre que Dios mismo le da. Y hay canciones también que describen esta realidad. hay una canción que dice Dios te salve María, mar en calma es tu nombre, Virgen Madre de Dios, Virgen Madre del Hombre. Y desde el negro hasta el blanco, desde el rico hasta el pobre, desde el santo hasta el impío, desde el par y hasta el noble, todos dicen tu nombre. Que María también, que el nombre de María esté siempre en nuestros labios, su dulce nombre, que le invoquemos desde nuestro corazón en cualquier situación de los embates del mar de la vida. Amén.